hola hola qué tal mis amores ya estamos aquí y esta vez dios nos da la oportunidad de compartir con ustedes el paso a paso de esta bonita capita o cubre hombros realizada en la técnica de dos agujas para la cual hemos utilizado aproximadamente 300 gramos de lana doble indicada para las agujas de 5 milímetros o de 5.5 pero como utilizamos lana doble hemos trabajado con agujas de 10 milímetros de grosor si este paso a paso está súper facilito porque utilizamos los puntos básicos de la técnica de dos agujas así que manos a la obra y no se pierdan ni un solo detalle bien chicas vamos a empezar a tejer en esta tarde va a ser un tejido grande pero súper rápido como ustedes lo han pedido si con lana doble indicada para agujas de 6 milímetros cada una de estas lanitas se usa para agujas de 6 milímetros pero vamos a tejer en agujas de 10 milímetros así como ven allí si entonces este tejido como les digo va a ser súper súper rápido y solamente son dos carreras que se repiten a lo largo de todo nuestro tejido está súper fácil vamos a montar 36 puntos miren 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 y 36 puntos 36 puntos y vamos a empezar tejiendo de estos 36 puntos de estos 36 puntos 28 puntos en punto revés así así 3 4 5 6 7 7 8 9 punto revés recuerden 10 11 12 13 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 22 24 22 24 22 22 22 22 22 22 26 27 y 28 si de los 36 puntos de tejido 28 puntos en punto revés ahora bajo la hebra para tejer en punto derecho y tejo estos ocho últimos en punto derecho 1 2 3 4 5 6 7 y 8 si hemos terminado la primera carrera como les digo solamente son dos carreras voy a cambiar esta aguja que es bastante larga por una del mismo grosor pero más corta aquí miren es el mismo grosor pero es más cortita así para que no choque en la mesa y haga ese sonido bien segunda carrera ya hemos tejido la primera carrera 28 puntos revés 8 en derecho ahora vamos a la segunda carrera vamos a tejer estos ocho puntos en punto derecho 1 1 2 3 4 5 7 y 8 no importa tú como tomes la hebra para este lado para este lado así como sea lo importante es que tejas derecho y revés donde yo indico si aquí hay ocho puntos derecho luego que vamos a hacer vamos a levantar la hebra hacemos la estrella maniebra basta o lazada y voy a tomar dos puntos juntos del derecho por la parte de atrás y los dejo así ahora tejo 10 puntos derecho 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 derechos y ahora otra vez hago hebra basta o lazada y tomo dos juntos del derecho por la parte de atrás y listo ahora 10 derecho 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 y listo ahora 10 derecho y terminó con estos dos puntos en punto derecho listo esa es la segunda carrera y esas son las dos carreras que vamos a tejer de esta manera si repitiéndolas vamos a repetir ahora la carrera número 1 bien como tejemos la carrera número 1 28 puntos en punto revés vamos a ir un poco rápido 3 si quieren contar conmigo miren aquí está la hebra basta o lazada la tejemos 4 como si fuera un punto 5 5 6 7 8 9 estamos repitiendo la primera carrera 10 11 en punto revés 12 13 14 15 16 16 17 18 si te están apareciendo unas letritas por aquí que no te dejan ver debes de retirarlas tú misma desde tu celular o computadora de donde estés viendo este vídeo porque no depende de nosotros nosotros no podemos retirar los subtítulos los subtítulos están ahí para las personas que no saben español entonces pueden poner en el idioma que desean ver el vídeo pero no lo podemos retirar nosotros eso es algo que tienes que hacerlo tú mismo desde tu celular si bien hemos tejido 28 puntos de punto revés y los últimos 8 2 4 6 y 8 siempre se tejen en la primera carrera en punto derecho 1 1 2 3 4 5 6 7 y 8 si hemos repetido la primera carrera ahora vamos a repetir la segunda carrera porque todo es una repetición 8 derechos 1 2 2 3 4 5 6 7 y 8 si inmediatamente después de los 8 derechos hebra o lazada y dos puntos juntos del derecho por atrás ahora si tú los tomas por este lado te parece más fácil siempre debes hacerlo así en este tejido si no no alguna vez por atrás otra por delante porque va a quedar disparejo entonces siempre lo haces por atrás por atrás y siempre haces por adelante por adelante me gusta hacerlo por aquí y luego 10 puntos derechos 1 2 3 4 estoy repitiendo la carrera 2 5 5 6 7 7 8 9 y 10 y 10 justo donde veo este punto que está sobre el agujero ahí levanto mi hebra y tomo dos puntos juntos del derecho por atrás y sigo tejiendo 10 puntos derechos 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 y 10 levanto la hebra y justo ahí en el agujerito con el otro punto tomo dos juntos del derecho por atrás y termino con dos derechos y así he repetido la carrera número 2 y eso es todo lo que vamos a seguir repitiendo la carrera 1 y la carrera 2 hasta que nuestro tejido tenga el tamaño suficiente para envolver nuestros hombros nuestro pecho nuestra espalda vamos a continuar entonces tejiendo bien mis amores quiero que observen yo he continuado tejiendo como les mostraba miren aquí está nuestro ribete el agujerito la porción de jersey agujerito la porción de jersey y el final donde terminamos con estos puntitos si he continuado tejiendo como pueden ver les dije hasta que envolviera prácticamente todo su cuerpo si yo aquí tengo un maniquí a escala que es pequeño y les quiero mostrar cómo es que debe cubrir esta pieza la pieza debe cubrir totalmente todo todo hasta llegar adelante si debe cubrir por completo hasta cerrar aquí porque si cierra menos al final va a quedar allí si la cerramos por completo va a quedar allí entonces es importante que cubra ahora si son más gruesas o mucho más delgaditas eso ya yo no les voy a decir cuántas carreras sino que va a depender del tejido que ustedes hagan cuán largo lo hagan para que pueda bordear o cubrir todo el contorno de su cuerpo o cubrir todo el contorno de su cuerpo bien entonces una vez que ya tenemos la medida en mi caso les voy a dar la medida por si la quieren usar como referencia yo lo estoy haciendo a la medida de un maniquí les voy a dar el ancho primero que tiene desde la parte del borde sin estirar el tejido hasta la parte final tiene casi 36 centímetros casi 36 centímetros de ancho nuestro tejido con el número de agujas que estamos tejiendo porque siempre ustedes me dicen a mi me quedo muy chico me quedo muy grande pues eso dependerá del número de agujas que ustedes están usando si usan el mismo número que uso yo el mismo grosor de lana es probable que les quede casi exacto va a variar quizás por un centímetro 2 pero no por mucho si ahora si no tienen el mismo material con el que yo estoy trabajando hagan una muestra como les he enseñado monten 20 puntos dejan 20 carreras y según esa muestra sacan el cálculo tenemos un vídeo especial que lleva por título cómo calcular los puntos para diferentes tallas de prendas así que con ese vídeo también puedes sacar el cálculo de los puntos que necesitas para diferentes tallas así bien entonces vamos a ver cuánto tiene nuestro tejido tiene 89 centímetros de largo casi 90 si yo voy a tejer estas que serán tres o cuatro carreras para alcanzar los 90 centímetros así como les venía indicando y ya allí voy a terminar entonces aquí por ejemplo estoy por el lado del revés del tejido y ya saben ustedes que por el lado del revés simplemente tejemos los puntos en punto revés si pero los puntos del final si los tejemos en punto derecho porque siempre esta parte de aquí del ribete siempre la estamos tejiendo en punto derecho entonces ustedes van a ver por qué esa parte la tejemos en punto derecho ya luego al final cuando armemos nuestra capita o nuestro cubre hombros se van a dar cuenta que sólo automáticamente se forma un cuellito muy bonito luego le vamos a poner los flequitos a nuestro cubre hombros o capita y van a ver ustedes qué bonito les va a quedar y súper fácil sí entonces continuamos así hasta alcanzar los 90 centímetros en mi caso en el caso de ustedes dependiendo el grosor del cuerpito para el que estamos tejiendo bien amigos he tejido unas carreras más y ya debo haber completado los 90 centímetros y en el caso de ustedes como les dije dependiendo del grosor de la persona del cuerpo para el cual están tejiendo van a tener que tejer más carreras más el mío tiene un promedio de 90 a 92 centímetros de alto todo el tejido una vez que hemos terminado de tejer la carrera del revés nos encontramos para empezar la carrera del derecho es allí donde vamos a rematar nuestra prenda por el lado del derecho lo vamos a hacer así tejiendo en punto revés repito estamos por el lado derecho del tejido pero vamos a tejer en punto revés dos puntos juntos el que queda vuelve a la aguja izquierda y se teje junto al otro otra vez el que queda a la aguja izquierda y se tejen así de dos en dos siempre que sale vuelve a la aguja izquierda y se teje junto al otro así vamos a tejer todos los puntos hasta llegar al último yo lo voy a hacer aquí no vamos a ajustar demasiado la prenda ni tampoco lo vamos a hacer muy suelto porque queremos que nos quede como debe ser si lo ajustamos mucho pues va a quedar recogido y si si no ajustamos y lo dejamos muy suelto va a quedar como deforme el borde no queremos eso ahora como siempre les digo si es que ustedes al rematar no pueden evitar que les quede demasiado ajustado entonces usen unas agujas de un número mayor para que les quede como debe ser por ejemplo en este caso yo estoy tejiendo con agujas del 10 entonces si me queda muy ajustado voy a utilizar agujas 11 y si me queda muy suelto pues en vez de agujas 11 como estoy tejiendo con las del 10 voy a utilizar unas agujas de 9 milímetros de manera que esto debe quedar así lo más parecido posible al inicio de la prenda entonces voy a continuar así rematando mis puntos de dos en dos y en puntos de revés hasta llegar al último puntito y aprovecho para decirles que si están viendo este vídeo y aparecen unas letras con los subtítulos sobre el tejido que no les permiten ver lo que yo estoy tejiendo pues esas letras de los subtítulos no dependen de nosotros en sí nosotros las ponemos para que ustedes puedan leer o para que las personas que hablan otros idiomas pues puedan leerlo en italiano, francés, alemán, en fin pero nosotros no somos los que tenemos la opción de quitar o ponerlo desde su dispositivo, celular, computadora que ustedes estén viendo ustedes deben de ir a la configuración y desde allí deben de retirar los subtítulos también otra forma de hacerlo es ir a esta parte como por aquí más o menos hay un cuadradito con la doble letra C, la C de casa entonces tocan ese cuadrito y automáticamente abajo les va a aparecer subtítulos desactivados entonces ya no les va a aparecer esas letras que les molestan tanto porque ustedes siempre me están diciendo, me están reclamando y bueno a mí no me molesta pero lo que sí me incomoda es que no puedan ver bien sus vídeos entonces por eso les digo, bien vamos a cortar aquí la hebra vamos a dejar un poco larga y por este cabito de lana pasamos al restante, listo vamos a poner nuestras agujas a un lado y vamos a ver cómo va quedando nuestro tejido y cómo es que lo vamos a usar miren aquí por ejemplo se va a recoger así no se preocupen por eso, todo tiene su efecto fríamente cálculado miren el efecto que hay aquí, como que se dobla no se va a doblar para acá sino como que se dobla así ¿por qué? porque esto está hecho justamente con el agujerito y todo lo demás para que quede así ya que esto va a ir hacia adelante y esto también va a ir hacia adelante ahora qué vamos a hacer en el borde de nuestro tejido, aquí no tengo mucho espacio para mostrarles pero en este borde donde hemos dejado estas cuartas largas vamos a poner muchos flequitos ¿cómo vamos a hacer? tomamos nuestras lanas que tenemos así doble y vamos a medir, a ver aquí yo tengo como una referencia nada más y ustedes le pueden poner el largo que quieran si yo le voy a poner de 20 centímetros lo que quiere decir que mis flecos deben de medir 40 porque los voy a doblar estoy por aquí listo mido 40 centímetros y corto y sigo cortando cada 40 centímetros esta es la forma más sencilla de hacerlo otras personas lo hacen sobre un cartoncito no, van envolviendo en un cartón largo dependiendo del tamaño que quieran pero en fin, lo pueden hacer como ustedes gusten como les parezca más práctico y sencillo vamos a cortar así muchos flequitos y les muestro cómo los ponemos bueno amores, miren yo corté unas cuantos si luego me falta pues no hay problema vuelvo a cortar más voy a ayudarme con un ganchillo no voy a tejer simplemente voy a ayudarme para poder poner los flequitos lo voy a poner así para que ustedes puedan ver mejor acercamos un poco como aquí ya tengo estos que me están sobrando yo voy a poner así voy a tomar mi mi lanita que mide 40 y la voy a doblar porque mis flecos van a ser de 20 centímetros y voy a ir aquí donde tengo ya este esta lanita que está sobrando si, introduzco el ganchillo y paso así la lanita por aquí y por aquí donde quedan mis deditos voy a pasar todo esto inclusive las lanitas que están quedando si, todas las voy a pasar por aquí me van a quedar unas más largas que la otra con un poquito de diferencia pero yo lo voy a dejar ahí para que al final recién lo corte ahora voy a tomar otra vez un par y otro par así que estamos tomando así dos melones y dos blancos si ustedes quieren ponerlo más cargado pues pueden poner más si lo quieren más ligerito pueden poner menos entonces vamos a ir aquí tenemos un nudito lo vamos a dejar este nudito libre y vamos a pasar al siguiente ahora la distancia también dependerá de ustedes si lo quieren poner muy tupidito pues lo ponen muy seguidito yo voy a dejar un espacio si pasamos y ajustamos listo así voy a estar poniendo siempre de cuatro en cuatro dos melones y dos blancos ahora también si ustedes lo han hecho en un solo color pues pueden poner los flequitos de un solo color pueden ponerle un color contrastante flequitos con brillo en fin yo solo les doy la idea he colocado aquí aquí tengo un nudito voy al siguiente yo estoy dejando un nudito paso la lanita por aquí introduzco mis dedos y tomo lo que está allí jalo y listo así van a ir quedando mis barbitas así voy a poner por todo alrededor ojo estoy poniendo en la parte donde quedaba con el agujerito y unos puntos no estoy poniendo en la parte de aquí del punto de Santa Clara sino en la parte angostita la que se dobla hacia adentro así voy a poner todo alrededor los flequitos hasta llegar aquí y bien chicas como pueden observar miren he puesto los bordecitos por todo alrededor de la parte de abajo de nuestro cubre hombros y ahora he tejido unas cadenitas con ganchillo con la lana doble he hecho unas 110 cadenitas aproximadamente les voy a dar con la medida en centímetros cuánto es que mide cuánto es que mide este cordoncito que también puede ser sustituido por una cinta satinada por un cordón retorcido tejido a crochet lo que ustedes quieran ponerle tiene un metro treinta ahí está que voy a hacer ahora entonces voy a tomar un imperdible no sé cómo lo llaman en tu país acá le llamamos imperdible vamos a poner así y lo voy a pasar por aquí por estos agujeritos entonces empiezo por el primero entro y salgo entro y salgo por todo alrededor de mi tejido si esto simplemente es para recoger un poquito en la parte del cuello pero ya luego les voy a mostrar que lo pueden poner recogido lo pueden usar también a manera de estola o sobre los hombros un poco caído lo podemos usar hasta de dos o tres formas distintas entonces vamos a pasar así todo este cablecito cordón cinta lo que sea que ustedes le quieran poner por todo alrededor del cuello si porque esta es la parte del cuello es la solapa esta parte que hemos tejido en punto derecho y luego de pasar la cinta por aquí les voy a mostrar como luce en el maniquí si le ponen menos puntos pues pueden tejerlo también para una nena si bien ahí está ya pasamos toda la cinta lo que vamos a hacer ahora es repartir que nos queden partes iguales en los extremos si así y vamos a probar en el maniquí nuestro cubre hombros o capita y listo mis amores miren esta es una de las formas en que podemos usar nuestra capita también la podemos usar así de costado y por último así de esta manera con la parte del cuello no tan recogida sino un poco más escotada bien queridas amigas espero que este video haya sido de su agrado que se animen a tejer esta bonita capita o cubre hombros en la técnica de dos agujas porque está súper fácil será hasta una próxima oportunidad un besito muy grande desde el fondo de mi corazón mucho mucho agradecimiento por todo su cariño y por estar pendiente de mis videos hasta una próxima oportunidad y que Dios nos bendiga a todos nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!